Música Pero esto porque sí que yo lo sé Música Pareces una rosa Bonita y olorosa Que embrujas a los hombres Con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que eres mala y de corazón perverso Porque sí que yo lo sé Te burlas de los hombres Te encanta verlos tristes Te ofanas su derrota y padeces Tu alma envenenada Se siente venenosa Tú tienes tu cuerpo de mujer Música Música Pareces una rosa Bonita y olorosa Que embrujas a los hombres Con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que eres mala y de corazón perverso Porque sí que yo lo sé Ey, ey, ey Música 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 Música